Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café y nubragante Si los cafetales unieron sus manos no tienen pesares, es muy colombiano Ese cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero, Juan Valdés, va por el sendero Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés Arregüezate, negra, jupa, jupa Juanito Olivares, Junior, con mucho gusto Vaya, vaya Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café y nubragante Si los cafetales unieron sus manos no tienen pesares, es muy colombiano Ese cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero, Juan Valdés, va por el sendero Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés Ese cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero, Juan Valdés, va por el sendero Juan Valdés, ese cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero, Juan Valdés, va por el sendero